Música 12 y 35 del mediodía, estamos en una nueva edición del bloque político de Puntala M. A propósito, felicitaciones a los compañeros por los mil programas. Y la caravana comenzó en Casa Rosada, no parece, no van a ir ahí, tampoco van a ir al obelisco. La selección ya está recorriendo las calles de Buenos Aires con una multitud tras la gloria obtenida el domingo pasado en el campeonato mundial. Qatar 2022, el partido que sufrimos un montón y que parecía que lo perdíamos, por lo menos la sensación que me quedó a mí tras ganar 2 a 0, el empate 2 a 2, el 1 a 0 que se sumó en el suplementario, el empate de Mbappé en el suplementario de penal, y los tiros penales que gracias a Dios, que son una lotería los penales, bendijeron a la selección argentina con una gran actuación del Dibu Martínez. Y a raíz de este campeonato, después de 36 años de no haber obtenido un título más, desde aquel glorioso 1986 en México, de la mano de Diego Armando Embaradona, pasando por 1978 con Mario Alberto Quimpes, logramos tener el campeonato mundial y explotó la República Argentina de alegría, una necesidad, una alegría que le hacía falta al pueblo argentino. Y para hablar de este tema, de cómo explotó también Embalse, porque de Embalse es Nahuel Molina, el mundialista que le hizo el gol, el primer gol a Países Bajos, estamos con un amigo de él que se tatuó, se hizo un tatuaje en homenaje a Nahuel, su amigo Matías Miranda. Buenos días, Matías. Buenos días, ¿cómo le va, maestro? Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, gracias a Dios, feliz, contento por esta alegría que nos dio la selección, tanto que necesita el país. Exacto, coincidimos entonces, Matías. Contanos un poco cómo fue el tema, la idea del tatuaje tuyo. La idea del tatuaje fue muy loca. Estamos con un amigo, Joaquín, estamos acá en la costa del lago, estamos tomando unos mates, y surgió de una charla que estábamos teniendo ahí en el momento, decimos, qué maestro, Nahuel, decíamos nosotros, mira si llega a hacer un gol ahora en el mundial, cómo viene haciendo gol en todos los equipos, le digo, mira si llega a hacer un gol en Nahuel. Sí, me dice, estaría bueno, ¿sabes cómo lo vamos? Gritamos, larga de ahora y todo. Y así fue, nos agarramos de ahora y todo. Y a raíz de eso le digo, yo si llega a hacer un gol en negro, le digo, me tatúo todo el relato, me tatúo en la pierna. ¿Y cómo es el relato? ¿Qué te tatuaste? Contanos un poco, ahí vemos, vamos a ver la imagen de cómo te hiciste el tatuaje, ¿y qué dice el relato? A ver, contanos un poco, ¿qué fue lo que te tatuaste? Sí, yo fue soñado el relato este porque justo lo tiene Messi en toda la jugada y de la cara para Nahuel y hacer gol. Y el relato fue, dice, arma Messi, engancha Messi, apunta Messi, mete Messi, gran pase para Molina, gol. Muy bien. Ese fue el tatuaje de abajo, dice, 26 Molina, con unos orgullos gigantes. Tremendo. ¿Y qué fue lo que sentiste en el momento cuando tu amigo hizo el gol? Cuando hizo el gol, lo grité y después se me hizo lágrimas, nomás fueron, me la relojó, tuve una emoción terrible de decir, qué orgullo, gritaba, qué orgullo, gol, gol. Un orgullo grande, vea, a un abuelo, mi amigo, hace un gol para la selección argentina. ¿Y te diste cuenta, Matías, el momento de que fue él el autor del gol o por ahí viste que muchas veces se hace el gol y en medio de la vorágine del partido no se sabe quién lo hizo? Claro, no, no, ese fue el, ese fue ahí, dije gol y cuando escuché relato que dijo Molina, dije, no, dije, fue Nahuel, fue el negro, dije, y lo grité y me la relojó, la verdad. ¿Cómo nace tu amistad con el negro, con Nahuel? Con Nahuel, mi amistad, bueno, nace hace, del 2013, 2014, que nos conocemos, no soy de los amigos de él de mi infancia, o sea, vendería, sé, no de jardín, primaria, primaria, pero bueno, soy amigo de la vida porque no fui con él a la escuela ni nada de eso. ¿Y cómo, cómo se forjó esa relación? ¿Fue en un partido de fútbol, en un boliche, en el barrio, ahí en un lugar de embalse? O sea, fue a medida de los, de los mismos amigos que tiene él, que somos, éramos todos amigos en común, y me fui sumando al grupo de Nahuel, cuando él recién no, no estaba todavía en Boca, sí estaba en Boca, pero todavía no, no jugaba, casi en reserva recién jugaba. Claro. Y de ahí lo seguimos, Nahuel, muy unidos con nosotros. ¿Cómo es él? Contanos un poco. ¿Cómo es él? Es una gran persona. Ajá. Tímido, tímido, afuera de la cancha, adentro de la cancha, con nosotros no perdió nunca, es el clima de Puebla Arino, nosotros, la unión. Sí. Y con él, él nunca la perdió, gracias a Dios, él nunca se creó más que nosotros, siempre fue igual, jodón. Claro. Gracias a Dios, muy unidos con nosotros. Y tuviste, Matías, quisiste ir a Catar, no pudiste, o ya tenías decidido no ir, ¿cómo fue esa cuestión previa pensando que tu amigo iba a jugar el Mundial de Fútbol? Claro, no, no, nunca lo pensamos en viajar por el tema económico que estamos viviendo cada uno de los chicos. Sí, sí. Y bueno, yo hace poco tuve un accidente, estaba en el tobillo, me quebré, así que no, no planeé nada. ¿Se va a hacer algún recibimiento? ¿Va a ir este, viste que habrás visto por televisión la caravana que ya arrancó en Buenos Aires? Sí, la está siguiendo. La está siguiendo, digo, ¿va en Abuela Embalse? Todavía no hay ninguna noticia, no nos ha dicho nada, siempre cuando viene cae de sorpresa más que todo para nosotros, pero bueno, con la ilusión de que venga ahora, pero con eso que está, es muy complicado con eso que está jugando la Liga Española, no frena. Ah, claro, claro. Así que es muy complicado de que llegue a venir, pero bueno, con la ilusión de que venga, así lo podemos ver en que sea un día. Un día. Él está en el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, él está en el Atlético de Madrid. ¿Pasó por Boca, por el Udinese? Sí, estuvo en Boca, salió campeón de la Copa de Acción ahí, y ahí a Unidense. Y Unidense lo llamaron a el Atlético. ¿Y cómo está viviendo Embalse esta situación? Embalse es una locura. Esta cuestión mundialista y esta alegría que nos ha dado la selección argentina después de 36 años, tener la tercer estrella, ¿cómo lo está viviendo? La verdad que muy bien, muy feliz todo el mundo acá en Embalse, muy chocho, están en todos los negocios, está la foto de Nahuel, gracias Nahuel. La mayoría, toda la gente ya ahora, nosotros los amigos, la mayoría se han hecho los tatuajes, Nahuel también para esperarlos. No, no, muy felices acá y obvio que más que chochos nosotros, los amigos que los tenemos más cerca. Bien, bueno Matías, muchas gracias por este contacto, muchas felicidades, la felicidad que nos ha dado la selección y también Nahuel Molina es inmensa. Y bueno, agradecido por este diálogo con nosotros. No, gracias, muchas gracias a ustedes por estar siempre. Muy bien. Y por dejar que le mostremos un poco el pueblo nuestro en Embalse. Muy bien, muchísimas gracias Matías por esta comunicación. Hola. Matías, Miranda, amigo de Nahuel Molina en comunicación con nosotros, la alegría que nos ha dado la selección nacional con este nuevo campeonato mundial, la tercer copa que logra la República Argentina después de 1978 y 1986. Y pasamos de tema.